Era el 30 de noviembre de 2012, en la calle Rastral-Runier al 2000, a la altura del catastral, y tuvo por víctima una chiquita de un año y cuatro meses, perdón, sí, un año y cuatro meses, o un año y seis meses, y en ese momento, tras algunas investigaciones, se procedió a la aprehensión y después detención de tres personas imputadas, que son las que vienen a juicio. Resultaron imputados en el caso Juan Pablo Rodríguez, José Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas. Doctor, a lo largo de la investigación, ¿se pudo determinar fehacientemente lo que pasó? Porque recordamos en su momento que se había hablado, o por lo menos ellos habían hecho la denuncia, de que un vecino a bordo de un camión la había atropellado. En mi opinión y desde mi punto de vista, la hipótesis del accidente es disparatada, ya hoy por hoy creo, no sé qué va a pasar durante el debate, pero no es sostenible, había cuenta de las constancias médicas, forenses y reconocimientos médicos legales que obran en la causa. Es imposible sostener la hipótesis del arrollamiento en tanto y en cuanto no presenta ninguna lesión en ese sentido. Siempre se habló de la posible responsabilidad de la mamá o todo esto, de la posibilidad de que ella haya tenido conocimiento de lo ocurrido. ¿Esto se pudo determinar? La mamá es testigo. Una mamá sabe un tramo esencial de la historia, importante de la historia, y hasta el momento yo no tengo ninguna razón para suponer una cosa diferente que la coloque en una situación distinta de la que hoy tiene, como testigo. ¿Los imputados siempre negaron su participación en el hecho? Los imputados negaron su responsabilidad penal en el abuso y por supuesto sostienen que, o sostuvieron en su momento, que se trataría de un accidente de tránsito. ¿El doctor se tomó conocimiento por la denuncia que realizaron los profesionales del hospital? Exactamente, a partir de la intervención de personal de la comisaría, alertados por supuesto por los médicos, los que previnieron el caso, un médico pediatra y un médico clínico, a partir de ese momento arrancó la investigación. Nosotros creemos en Dios, en primer, somos hijos de Dios, toda mi familia, todos los que estamos acá somos hijos de Dios, creo en la justicia de Dios, hoy estamos muy confiados que hoy se va a saber la verdad, hoy se va a decir la verdad, lo que pasa es que hoy se van a armar los rompecabezas, así que estoy confiada que Dios va a armar todo, Él va a solucionar todo y... ¿Ustedes siempre sostuvieron que su hijo es inocente, que no tiene nada que llevar con él? Sí, mi hijo fue el que la llevó a la nena, o sea, mi hijo no estuvo involucrado como lo involucran, mi hijo fue el que llevó a la nena, que nunca dudó en ningún momento en decir, mi moto está, llevémosla, le dijo, Romina, agárrala y llevémosla. Su moto estaba a disposición, no lo dudó, es una criatura, tiene un hermano de 6 años él, y como le pudo haber pasado a su hermano, como a cualquier criatura. Sí que por eso estamos muy tranquilos, nunca entendimos por qué lo trajeron a juicio, pero mi hijo me dijo que era mucho mejor, que era mejor porque así se iban a saber las partes, se iba a juntar todo, y todas las mentiras van a salir a la luz. Ernesto, ¿por qué cree que su hijo cayó preso en su momento, vinculado con esta causa, y nunca lo liberaron a lo largo de todo el proceso? Es un sospechoso, es un sospechoso, él cayó como sospechoso, ¿por qué? Porque él llevó a la nena, ¿sí? Por eso, y bueno, el miedo de cualquier persona, si vos sos sospechosa de una cosa así, todos tienen miedo que quizás vos te vayas del país, entonces por esa razón creemos que la justicia lo ha tenido detenido, está perfecto, no estamos enojados con nadie, creemos en la justicia, si hoy trajeron a mi hijo a la justicia, hoy se va a hacer justicia, en el transcurso de esta semana se va a hacer justicia. Lo único que sabemos es que puede haber un accidente, después hay un ADN por ahí que se habla, que puede haber una cuarta persona, o que puede estar contaminado los resultados, pero bueno, eso no se averiguó mucho de eso tampoco, se quedó todo con lo que se dijo y con lo que se acusó. Nosotros, como dijo mi esposa recién, creemos en la justicia de Dios, Él sabe todas las cosas, no se le escapa nada. ¿Y al resto de las personas que están detenidas, estarían involucrados? ¿Ustedes tienen conocimiento? No puedo hablar por ellos, sería imprudente de mi parte, pero tampoco los encuentro capaces de hacer semejante hecho, porque no son de una familia que tienen problemas. O sea, si yo veo una familia que tiene problemas, que hay violencia de género, que hay problemas de alcohol o de otras cosas, que hay distintos problemas, entonces no podría sospechar, pero no son familias de mal. ¿Ustedes están seguros que su hijo va a salir en libertad? Yo creo que sí, el señor lo va a sacar porque es inocente, si no, no estaríamos frente a las cámaras, no saldríamos a ningún lado. Y yo lo dije desde el primer principio, se lo dije a la policía en el primer momento que detuvieron a mi hijo, se lo he dicho a todos los medios, y se lo he dicho a la doctora Stemperler, se lo he dicho al doctor Mercury, y siempre lo sostengo, inclusive a mi hijo, yo le dije, yo sé que vos sos inocente si yo no te vengo a ver a la cárcel. Gracias a Dios estamos todos bien, y creo que hoy es el tiempo donde se empieza a descubrir la verdad.